¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Soy Kangamery, bienvenidos un nuevo día más aquí a mi canal, a nuestro canal Bienvenidos al segundo episodio de Let's Play Hitman Absolution Bueno gente, para los que no recordéis el episodio anterior o no lo hayáis visto Lo cual recomiendo que lo veáis antes que este puesto, estuvo bastante interesante Pues básicamente fuimos a la casa de Diana, Diana Que era un agente de... de donde nosotros trabajamos Que la había traicionado para salvar a una chica llamada Victoria La cual básicamente yo creo, ¿eh? Yo creo, no sé si estoy en lo cierto Pero mi hipótesis es que la querían convertir en un... en una máquina de matar igual que lo somos nosotros Por lo tanto nuestro objetivo era matar a Diana La matamos, sí, al final conseguimos matarla Después de pasar durante bastante mucho guardia Bueno, le pegamos un tiro, no murió del todo Y nos dijo, nos lo contó todo Y nosotros, aunque murió, le prometimos que íbamos a salvar a Victoria Por lo cual nosotros somos unos desertores También traicionamos a la agencia Y vamos a ver qué pasa en este episodio Y básicamente continuamos la historia del episodio anterior Vale, normal Hay que salir de la calle La agencia conoce todos mis pisos francos Y su gente los andará buscando No conozco un lugar más seguro Puedo ir contigo Debes ocultarte Hasta que sepa qué está pasando Oh, eras tú quien llamaba Sí Oh, tú debes de ser Victoria Pasa, hija Gracias por tu ayuda Esta chica es importante Toma esto Cuidaremos bien de ella, hijo mío Diana dijo que necesitabas ese collar No lo pierdas ¿Vas a volver? Estaré vigilando No lo pierdas 37.50 a la noche 37.50 a la noche No te pago ni la mitad Por el piso Joder Básicamente es lo que hemos hecho Supongo que necesitas información Y resulta que a mí me vendría bien salirme con la mía Pero primero Tengo que pedirte un favor ¿Escuchas? Vale Qué favor, tío Mira, tenemos a un abenedizo Que se hace llamar El rey de Chinatown No soy muy comprensivo En fin Me gustaría que abdicara Básicamente Que nos encarguemos de él Y que no vuelva a pronunciar una palabra más Parte 1 El rey de Chinatown A ver Ese rey vive en la pagoda del centro de la ciudad Donde una unidad de polis corruptos Lo protegen allá donde va Rara vez se aleja de ellos Excepto cuando va a ver a su traficante En una kelly con vistas a la plaza Tiene un carro europeo Muy malo Aparcado en un callejón cerca de ahí Eso es todo lo que sé, colega Pégame un toque cuando lo hayas hecho ¿Vale? Vale A ver cómo podemos encargarnos de aquí El colega Rey de Chinatown Vale Abrimos Vaya cantidad de gente, tío A ver, quita Vamos a tener complicado esto de De eliminarlo, ¿eh? Hay muchísimos testigos por aquí Que nos pueden ver A ver ¿Qué tenemos que hacer? A ver, me marca aquí Vale Rey de Chinatown Localizado Vosotros dos, despertad No os pago para que os durmáis Hola Aquí no entra nadie sin mi permiso Hay incontables formas de asesinar al rey de Chinatown Doce de estos asesinatos Desbloquearán desafíos Para ver los desafíos Consulta el cuaderno Vale, consultamos el cuaderno A ver qué tal Un desafío completado te concederá Una bonificación permanente de puntos Cuantos más desafíos completes Más alta podrá ser tu puntuación Buena casa Vale, tenemos Camaleón Recolector de pruebas Infiltrado Solo traje Catapún Una vista de muerte Demolición controlada Caído Caerse muerto Dos por el precio de uno Limpieza a fondo Nada de drogas Café calentito Almorcemos Maestro envenenador Quit pro quo Muerte velada Muerte velada 2 Vale, voy a echar un vistazo A ver cuál Dicen que todos los hombres Se les conquista con la comida Vale Pues vamos a ir echando un vistazo A ver qué podemos hacer A ver A ver por aquí No, no me convence Cuchillo tío Pez, globo O fungo Su veneno puede matar En cuestión de segundos Tío Pues no me jodas Lo cogemos, ¿no? Espera, espera, espera Vale, tenemos Un pez Que básicamente Puede acabar con Con este Pero lo tenemos que poner En algún lado A ver Tú estás haciendo Voy a coger la botella Para tener algo Joder Es que aquí hay bastantes guardias A ver Ahí estoy viendo Un plato de comida Tío Envenenar la comida Con el pez Pongo Vale Nos largamos Hostia Tú Que estás ahí Colega Venga Cometela Hombre Cometelo Cometelo Di que sí Di que sí Caes O no caes Ahí está Asesino silencioso Maestro envenenador A ver Voy a echar un mechazo Vale Que va Vale Entonces ahora Podemos Lárgarnos De aquí Por aquí Atrás Salir De Chinatown Pues lo hemos hecho Bastante bien Tío Encima que te ha dado dinero Tío No me jodas Ven aquí Ven aquí Bonita Ven aquí Con quien te quiere Sí Mi amor Vaya Que traía un capullo Como tú Por mi casa Quiero información Bueno A eso me dedico A la información Si necesitas información Yo la encuentro Por un precio Claro Pues claro Que tiene un precio Obviamente Una chica llamada Victoria La agencia desea hacerse con ella ¿Por qué? No Espera 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 ¿La agencia? ¿Quieres que busque información Sobre la agencia? Es que estás loco No creo que Bueno Sí tiene pinta de loco Sí Pero no creo que esté bromeando Dime tu precio Bueno Herramientas Escucha lo que se diga Por ahí Si alguien menciona A la chica Ya sabes Qué hacer Te llamaré Eso harás No sé Vale Hemos desbloqueado Manejo del arma Y ya está Joder Bastantes puntos Tío Ahí está Rey de Chinatown Completada Así que nada más gente Bueno Ha sido una misión Bastante cortita Pero bueno No pasa nada Ya sabéis que cualquier comentario Duda Consejo que tengáis Me lo podéis dejar aquí abajo Espero que os haya gustado Esta misión La hemos completado Bastante rápido No sé por qué Pero Oye Yo no me quejo Tío Nos hemos encargado De él Muy rápidamente Y encima Sin Sin liar nada Solo Básicamente Él Así que gente Bueno Ya sabéis que Cualquier comentario Que tengáis Me lo podéis dejar aquí abajo Yo estoy encantado De echarle un vistazo Y como siempre os digo gente Nos vemos en la próxima Y un saludo No 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 No